Muy buenas a todos, gente de YouTube, son Revisión 0.9 y que este es un gameplay contado de Grand Theft Auto Y buen chicos, ahí como veis de un nuevo vídeo, Satan Tremoto Online En el cual como veis chicos, como veis, en esta situación estamos justo en medio de la moto Intentando salir de una de las zonas más entereadas de Grand Theft Auto Y en esta situación estamos intentando salir de los santos Y mientras tanto me gustaría comentaros un pequeño detalle Como ya sabéis, imagino que habréis oído hablar del videojuego Watch Dogs Ese que últimamente ha multiplicado su fama exponencialmente Y no es para ir más lejos, el juego está bastante currado en general Imagino que la gente ya se habrá visto, habrá informado acerca del tema Pero lo que sí que me ha resaltado en general es que la gente lo opina como si fuera un nuevo Grand Theft Auto Como si fuera uno nuevo de la franquicia En esta situación es cuando yo he emergido entre las tierras, despertado por una paja, etc, etc Y me dispongo por aquí a intentar dar una opinión bastante curiosa Ya sabéis que Grand Theft Auto es como, por así decirlo en mi canal, como una parte del cuerpo O sea, yo prácticamente lo habré subido a cantidades, el 4, el 5, el San Andreas, etc, etc Y como ya sabéis me considero bastante framboy de la franquicia En esta situación chicos os tengo que decir en primer lugar que parecerse se parece Pero no son los mismos juegos En este caso estamos comparando juegos muy diferentes Con, por así decirlo, legados muy diferentes Y estamos comparando a dos empresas que poco tienen que ver En primer lugar voy a decir lo más básico, el aspecto gráfico Podéis decir la mayoría de todo esto, ya sé que esta nueva generación se corresponde O tienes gráficos o no vendes una puta mierda Y esto es en primer lugar lo que sí que tengo que criticar En primer lugar, como ya sabéis, no voy a intentar lanzarme mal Bueno, no voy a intentar lanzar por así decirlo males entre ambos juegos Nada, nada Pero en primer lugar tenemos el apartado de los gráficos Que es por así decirlo el más polémico que puede rodear a Watch Dogs Como ya sabéis chicos, es un juego que prometía todo lo nuevo de la NetGen Prometía los super gráficos que te corres en la hostia Y como ya sabéis no lo termino dando Y vamos a ver un momento, me cago en la puta Me cago en la puta Vale, voy a tener que reiniciar un momento la de Playstation Y continúo hablando de esto Vale, vamos a ver un momento chicos Disculpar un momento el pequeño retraso y la caída de la conexión Porque de momento como ya sabéis Bueno, tengo la red de la Playstation Que con algunos problemillas me ha tirado la sesión Y en este caso no he podido conectármelo online No ha sido cosa de ni mi Play, ni Grand Theft Auto, nada Ha sido la sesión de Playstation Así que nada, con este caso chicos Vamos a seguir hablando del tema esta vez en el modo offline Y mientras tanto voy a hablar del tema de los gráficos Como ya sabéis chicos, no hace falta mucho que comentar en esta época Sobre todo si estáis muy puestos en el E3 Juegos de este tipo Y exactamente las últimas noticias ¿Qué más os voy a decir chicos? Inicialmente Watch Dogs se presentó con los mejores gráficos de la nueva generación Ese juego tenía un aspecto simplemente que te corre O sea que no lo iba a tirar ningún ordenador de esta generación ni de coña Y la verdad es que no acabó siendo eso Realmente lo que acabó siendo es un punto bastante decente Y en ese apartado, muchos preguntaréis en este caso Tiene gracia de que yo critique esto O que al menos comente este detalle Estando jugando en la Play 3 al Grand Theft Auto 4 Bueno, perdón, al Grand Theft Auto 5 Se ha dicho Grand Theft Auto En este caso chicos, tengo que comentaros un pequeño detalle acerca Y es que la culpa de que esto se pueda ver así No es como tal del juego Es de la plataforma Como ya sabéis a la Play 3 en este caso le cuesta bastante llegar a tirar esto Y no hay más que comentar en este caso Si estuviera en la plataforma PC Vosotros no sabríais el cambio tan grande en el aspecto gráfico que tendría Si continuamos profundizando en el aspecto gráfico Desde luego podemos decir sin ningún problema Que Watch Dogs supera con crecer los gráficos que puede ofrecer el Grand Theft Auto 5 Obviamente en un juego más que nada no todos son los gráficos Y esto lo debatiré en los siguientes puntos Aunque en así tengo que comentaros una cosa al respecto Obviamente Grand Theft Auto no ha salido para puertos que ofrecen mayor experiencia gráfica Pongamos por ejemplo el PC o las consolas de nueva generación Y en eso se salva bastante Si comparáramos quizá la versión de Watch Dogs de la Play 3 Con la versión de Play 3 del mismo Grand Theft Auto Podría notarse desde ahí las diferencias correspondientes Pero no se le puede quitar mérito a Watch Dogs Oferte una experiencia visual bastante más atractiva Y en ese caso desde luego si que le podría ganar Grand Theft Auto Esa pequeña mejora gráfica que hoy día se considera tan importante Y que bueno tiene sus razones Tiene justificadas la mitad de sus razones al menos Aunque en esta situación chicos No todo en un juego son los gráficos Y iba por donde iba Os vengo a comentar el pequeño detalle en general de las físicas del motor La experiencia que ofrecen en este caso al Watch Dogs Os voy a comparar un juego bastante peculiar Que muchos recordaréis Y no va a ser precisamente Grand Theft Auto 5 Va a ser Grand Theft Auto 4 En este caso sí Me refiero exactamente a la versión de PC A la versión de 2008 Y vosotros os preguntaréis ¿No es ya bastante arriesgado de por sí Competir un juego 2013 con 2014 A un juego de 2008 con 2014? Pues en este caso os parecerá muy brutal Pero una persona ha llegado a ser Una persona exactamente de origen ruso Por si acaso alguien quiere los detalles Ha logrado hacer un test de comparativas Entre Watch Dogs y las físicas de Grand Theft Auto 4 No os podéis creer Pero no os podéis creer En la cantidad de puntos en los que podría ganar Grand Theft Auto 4 Siendo de 6 años más antiguo 6-7 prácticamente En estos casos tenemos una diferencia muy bestial El comportamiento de la gente Inteligencia artificial Por ejemplo Los rastros en los gráficos que puedes hacer Rayones en la pared Si intentas golpear un coche contra alguna pared Etcétera, etcétera Todo eso son cosas que Watch Dogs tiene muy minimizadas O simplemente no tiene Y que en este caso si lo comparas El terreno de Sandbox desde luego se lo va a llamar Rockstar Games Rockstar Games es prácticamente una empresa Que lleva haciendo este tipo de juegos desde hace muchísimo Y la diferencia está clarísima No se le puede imitar a algún campeón Que lleva ya haciendo el mismo modelo de juego Año tras año No en este caso obviamente Se saca un juego cada año Pero sin embargo lleva la experiencia de más de una década Lo que para mí es un factor prácticamente impresionante Y prescindible en este caso en este tipo de juegos Y que sin embargo ahí gana un punto Que no puede tener Watch Dogs El aspecto en general Tanto físico Como el comportamiento de todo el juego en general En este caso también tenemos el apartado historia Que si lo vamos a seguir comparando con Grand Theft Auto 4 Va a ganar de cabeza Watch Dogs Se sabe que la historia de Grand Theft Auto 4 La he jugado yo de arriba abajo 20.000 veces Es una puta mierda En primer lugar había que comentar este detalle al respecto La historia de Grand Theft Auto no es para tirar cohetes Y sin embargo la de Grand Theft Auto 5 Si que pega completamente un revés En el Grand Theft Auto al menos en la edición quinta En este caso tenemos una historia muchísimo mejor con diferencia Y lo podéis comprobar Todo el mundo que si haya comprado este mismo juego Puede apreciar simplemente las diferencias Bueno de arriba abajo Lo vea como lo vea Es un juego muy currado la verdad Y es muy diferente a lo que vienen a ser sus antecesores En este caso no solo por darnos nuevo contenido Y aparte nuevo por ejemplo nueva historia Nuevos personajes Etc etc Nos ofrece una experiencia juego muchísimo mejor con diferencia En este caso chicos Si queremos comentar detalle Nos podríamos tirar hasta las tantas Quiero mencionar que los dos juegos son completamente diferentes Son iguales pero a la vez diferentes En primer lugar me quiero despedir con todo esto Después de hacer este tipo de comentario al respecto Y decir esta serie de cosas Y quiero intentar deciros que si os compráis un juego Y os animáis a comprar otro En muchos casos hacerlo por los puntos buenos No porque un juego puede ser precisamente mejor que otro En este caso chicos Me ha sido un placer hacer el vídeo Intentar mostraros algunas características Y bueno En este caso chicos Que más deciros Espero os haya gustado Y no os habéis de comentar Puntuar Suscribiros o lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!